¿Qué es la cantidad monetaria en el momento actual? ¿Qué es la cantidad monetaria en el momento actual? ¿Qué es la cantidad monetaria en el momento actual? ¿Qué es la cantidad monetaria en el momento actual? ¿Qué es la cantidad monetaria en el momento actual? ¿Qué es la cantidad monetaria en el momento actual? ¿Qué es la cantidad monetaria en el momento actual? ¿Qué es la cantidad monetaria en el momento actual? ¿Qué es la cantidad monetaria en el momento actual? Ahora sí podemos trabajar con esas dos cantidades que ahora consideramos homogéneas porque corresponden a un mismo vencimiento. Entonces, esas dos cantidades de 500 euros dentro de uno y dos años respectivamente corresponden a una cantidad total de 904,01 euros. Esa cantidad, como vemos, lógicamente es inferior a los 1.000 euros que habíamos hablado anteriormente. Bien, esas leyes financieras que hemos comentado se dividen en dos grandes grupos. Una se llama leyes de capitalización que normalmente se utilizan, hablan de un tipo de interés y lo que se hace normalmente es avanzar en el tiempo. Por otro lado, tenemos las leyes de descuento, cuyo objetivo es trasladar cantidad, digamos, hacia atrás. Independientemente de esto, cualquiera de estas leyes financieras sirve para comparar cualquier tipo de capitales en cualquier vencimiento. Lo único es que esa comparación debe hacerse siempre utilizando una misma ley. Vamos a empezar hablando de las leyes de capitalización y dentro de estas leyes se suele hablar de la ley de interés simple y la ley de interés compuesto. La diferencia fundamental entre estas dos leyes de capitalización clásica radica en que en la ley de interés simple los intereses son siempre los mismos en todos los plazos, da igual que sean los intereses del primer año, del décimo año o del año veinte. Siempre son los mismos intereses. Mientras que en la ley de interés compuesto, a medida que se generan intereses, esos intereses se acumulan al capital y producen nuevos intereses, de tal forma que mediante la ley de interés compuesto, pues, lógicamente, las cantidades en el futuro salen números mayores que a través de intereses. A modo de ejemplo, pues, si una persona invierte 3.000 euros el 10 de junio de 2010 en una entidad financiera que ofrece un tipo de interés anual del 4%, si queremos saber en esa entidad financiera qué cantidad tendríamos a lo largo de estos cuatro años, pues, lo podemos comparar mediante estas dos leyes. Si entramos en la ley de interés simple, en este caso, los intereses son siempre el 4% del capital, es decir, el 4% de 3.000 euros. Entonces, todos los años obtenemos 120 euros en concepto de interés, independientemente de si es el primer año, el segundo, el tercero o el cuarto. De esta forma, al cabo de cuatro años, tendríamos un total de 3.480 euros, es decir, los 3.000 euros que teníamos más los 480 que corresponden a 120 euros durante cuatro años. Entrando en la ley de interés compuesto, ahora los resultados son diferentes porque ahora los intereses se acumulan al capital produciendo más interés. Inicialmente, esos 3.000 euros, pasado un año, como no ha habido una posible acumulación, pues, tendríamos la misma cantidad que interés simple. Es decir, el primer año tendremos un 4% de 3.000 euros, y esos son 120 euros. Sin embargo, el segundo año, el 4% no corresponde ya sobre 3.000 euros, sino sobre la cantidad acumulada. Es decir, el 4% se calcula sobre los 3.120. De esta forma, tendríamos los 3.120 que teníamos después de ese primer año, más 124,8 que corresponde a los nuevos intereses. En total, tendríamos 3.244,80. Como vemos, son 4,80 euros más que mediante capitalización de intereses. Si este proceso lo vamos acumulando progresivamente durante cuatro años, pues, vemos que al final de la operación, la cantidad total correspondiente a interés compuesto, pues, son 3.509 euros, que es una cantidad, pues, unos 20 euros superior, 30 euros prácticamente, superior a la cantidad que veíamos por interés simple. Esto se debe a esa acumulación de los intereses para producir nuevos intereses. Gracias. Gracias.